Tuve la suerte de correr el caballo de pendiente en el año 68 que pertenecía a la caballeriza El Ciclón y fue una emoción grandísima, ganar un batalla en ese entonces representaba económicamente mucho y deportivamente para los demás tenía un gran significado ganar un batalla. Y correrlo es lo máximo, es lo máximo con futbolistas que juegan un clásico es lo mismo, es lo mismo porque viene todo el mundo, viene todo Tucumán al hipódromo a ver la carrera, la batalla. Y ganarlo es como tocar el cielo con las manos, ¿no? Pues, ganarlo es lo mejor, claro que Dios lo manda a uno, más en la profesión de uno. Yo he tenido la oportunidad de ganar dos batallas, bueno, fue algo inexplicable no te puedo explicar lo que uno siente, esa alegría, esa sensación de haber triunfado y bueno, tuve la suerte de ganar dos provincias unidas también, en dos oportunidades tuve la suerte de ganar cinco carreras en una reunión sobre siete y bueno, eso creo que se lo consigue proponiéndose, se lo consigue con disciplina, con respeto hacia el público, hacia todos los profesionales. La ambición de un yoque corriendo en el interior es ganar el batalla porque representa el nacional o el pellegrino en Buenos Aires, la meca del turno es Buenos Aires, pero aquí en el interior es Tucumán, para mí del interior no hay otro hipódromo que lo supere ni lo iguale siquiera a Tucumán. Y ganar una batalla y correr un día del batalla sin ganar el batalla significa mucho para un yoque, ganar ese día porque todos los ojos están puestos en las carreras y quién es el que no quiere lucirse o demostrar lo que aprendió, lo que sabe, lo que puede rendir arriba de un animal. El mejor recuerdo fue con el caballo Estiane, que me tocó correr con tres yoques de Buenos Aires, de primer nivel, a nivel Echar, Jara, bueno y fue algo muy especial para mí. Y yo te digo, es lo máximo que aspira un profesional en este medio de ganar el batalla de Tucumán. Me gusta correr adelante, ahora ya bueno se acortó 200 metros, pero históricamente era 2.400 metros y a veces corriendo de atrás es mejor que correr adelante porque uno capitaliza los errores, tiene otra vivencia de la carrera, tiene otro control y bueno va buscando, sabemos quién es el enemigo o el candidato y lo va esperando, lo va buscando y aprovechando cuando mueve, mover y si hay que quedarse, quedarse y bueno. Y todas esas cosas, el desarrollo en sí le va enseñando a uno cómo lo tiene que correr un caballo. Yo lo veo muy parejo al clásico, espero que gane el que tenga más suerte en el desarrollo porque a veces depende del desarrollo. Hay yo que saben conducir y bueno, espero que sea una fiesta sana, una fiesta que no tenga problemas, que no haya un comer, una carrera muy enredada, que sea una carrera limpia para que el público lo disfrute y que los profesionales se respeten porque no nos olvidemos que nos estamos corriendo la vida para dar un buen espectáculo. Gracias.